Burguesias, capitalistas, burguesias, capitalistas, humanos, última hora, humanos, última hora, en brujos publicitarios, en brujos publicitarios, pero con chequera gorda, pero con chequera gorda, oler, oler, olai, lai, pero con chequera gorda. Compran son locas cagadas, compran son locas cagadas, y con respeto a las locas, y con respeto a las locas, oler, oler, olai, lai, con respeto a las locas. El distrito es un negocio, el distrito es un negocio, aquí no van a haber cambios, aquí no van a haber cambios, oler, oler, olai, lai, aquí no van a haber cambios. Yo no soy ningún vendido, yo no soy ningún vendido, y que miren mis bolsillos, y que miren mis bolsillos, oler, 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 olai, lai, y que miren mis bolsillos. Pues se ven muchos lambetas, pues se ven muchos lambetas, que se usan pa' vendernos, que se usan pa' vendernos. Oler, 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 olai, que se usan pa' vendernos.